Cuando miro al cielo yo no sé qué voy a ver Si esta noche me desvelo y comienzo a entender Que muy lejos de este mundo hay galaxias y estrellas Y pienso cómo puedo estar cerquita de ellas Seré un astronauta e iré a la luna No cabe duda, saludaré al sol Viajaré en un cohete con forma de barrilete Y abrazaré a la luna con su forma de melón Cuando me imagino volando entre las nubes Viendo mil cometas, visitando mil planetas Se me ocurre una idea, una pauta a la flauta Cuando sea grande voy a ser astronauta Seré un astronauta e iré a la luna No cabe duda, saludaré al sol Viajaré en un cohete con forma de barrilete Y abrazaré a la luna con su forma de melón Juntaré muchas monedas y las pondré en un frasco Y cuando esté completo me compraré un casco Construiré un super traje con una capa brillante Y así poder flotar en papel Y así poder flotar en papel celofán Seré un astronauta e iré a la luna No cabe dudas, saludaré al sol Viajaré en un cohete con forma de barrilete Y abrazaré a la luna con su forma de melón Seré un astronauta e iré a la luna No cabe dudas, saludaré al sol Viajaré en un cohete con forma de barrilete Y abrazaré a la luna con su forma de melón Haré muchos amigos que guardaré en mi corazón Cuando vuelva a la tierra y se termine esta canción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!